¡Suscríbete! 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 Tengo entre mis manos una carta tuya donde tú me dices que no volverá con melancolía leo entre la letra que tú me supieras busqué otro querer no sé qué pasó qué te sucedió porque de repente terminó el amor dime en qué fallé en qué me equivoqué ¡Suscríbete! 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 Y con las manos arriba, las manos arriba Y las palmas arriba a todo el mundo ¡Sí! 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 Tengo entre mis manos una carta tuya Donde tú me dices que no volverás Como el antolea, leo entre la letra Que tú me supieras, busqué otro querer No sé qué pasó Dime que fallé, en que me equivoqué Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser La cintura, la cintura Y hoy está esa gente más alegre, arriba Y de arriba, arriba, Perú ¡Yexané! ¡Yexané! Saludos para mi sobrina, mucho Camilo No sé qué pasó ¿Qué te sucedió? ¿Por qué de repente terminó el amor? Dime que fallé, en que me equivoqué Porque en esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser ¡Suscríbete al canal! Y los aplausos para Tony ¿Dónde está la gente que hoy ha venido a gozar a bailar? Tony Rosado, buenas noches Hay de la gente que ha venido a disfrutar, a bailar en esta noche Espectacular Está con nosotros aquí Tony Rosado ¿Y dónde están los peruanos? Con las manos arriba, Perú ¡Chimpum! 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 ¡Arriba, Perú! ¡Señoras y señores! ¡Arriba, abajo! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Arriba, abajo! ¡Que vive el Perú! Señoras y señores Señoras y señores Con ustedes El ruiseñor Toto Tony Rosado Y seguimos bailando Y seguimos gozando Para Radio Tentación 91.4 FM Es de la manzanita Para la familia Cabregui Y en Lima, Perú Con mucho cariño La familia Cabregui ¡Vince! Y arriba, arriba Y como viene Y se va Porque el amor Es así Trate de hallar implicación En las cosas del amor No trate de tener el control Solo verése al corazón Se parecen a las olas del mar Llega la arena y después se va Llega a tu vida Y te va de pasión Luego se aleja De tanto este dolor Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces te hace reír A veces te hace llorar Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así El amor es así Como viene y se va A veces te hace reír A veces te hace llorar No me dejas cantar Yo he venido a cantar No a ver de ti Y va a estar con la chica soltera Con las manos arriba Y arriba, arriba, arriba ¡Uh! Trate de hallar implicación Eso En las cosas del amor No trate de tener el control Solo obedece al corazón Se parecen a las olas del mar Que llega a la arena Y después se va Llega a tu vida Y te va de pasión Luego se aleja De tanto este dolor Yo he venido a poca Lo que llega a tu vida Yo he venido a cantar Eso, la cintura, la cintura Y vamos arriba, 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 sabanitos, arriba, arriba, Perú Sabroso, papi Eso Vamos, son y rosado En la sala golf, gracias a Ken Colentos Y seguimos con las palmas arriba Eso, eso, seguimos, seguimos Vamos a ver, ya te olvidé, ¿sí? Sabroso, son Otra vez Y dónde está la gente más alegre de la noche Y la chica más sexy, más guapa Arriba la mano Eso Y los hablamos sobre ustedes, señoras y señores Y dice aquí, pollos a la brasa El cabrón, el cabrón Allá, Miguelón Pollos a la brasa, Miguelón Donde se come riquicisísimo Pollos a la brasa, Miguelón Gracias por la fotografía, muchachos ¿Qué tienes, oye? ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Aquí eres un beso? Vamos a hacer una canción Que se llama Volveré a mi tierra Quiero volver a mi hogar Y luego somos corazón de piedra Para todas las jugadoras Y para aquellos peruanos Que están lejos de su tierra Para aquellos peruanos San Juan de Lurigancho Que por un porvenir Salimos adelante Y arriba Perú ¿Dónde están los peruanos trabajadores? Esos peruanos luchadores Y arriba, arriba, arriba ¡Viva! ¡Y vamos Perú! ¡Salud para mi sobrina, Isabel! Y como dice Gracias Hoy Me encuentro lejos Extraño mi pueblo Donde nací Hoy Me encuentro lejos Extraño mi pueblo Donde nací Mi pie Piense ya nada olvidé Pero no No es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo meta Que cumplí Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay, mis hijos Segura me volveré No me culpen Si solo Los he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Y que viva el Perú Señores Y arriba Gente luchadora Y arriba, arriba, arriba Y esa gente Que hoy ha venido Hoy me encuentro negro Extraño mi fiora Donde nací Donde nací Hoy me encuentro lejos Extraño mi pueblo Donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé Pero no, no, no es así Yo quisiera regresar Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas Que cumplir Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho Al no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay, mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solo Lo seré claro Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas Que en mi vida Yo he soñado Ay Ay, mis hijos Seguro que volveré Ay Yo les juro Que nunca Los olvidé Y los amigos de Trujillo Algún día volveré Algún día regresaré Saludos para Kimberly Después de su papá Ahí en Chincha Chincha Kimberly Saludos a tu papi Saludos a tu papi De dónde son ustedes Y todas estas fotos y los videos se van al Facebook Y la mano para arriba, la manito para arriba, la manito para arriba Palmas arriba